hola banda como estan? pues para este error lo que tiene que hacer es derrotar a ricard el señor de la blasfemia en la mansión volcánica es el jefe final y mató tres veces pero está bien padre ese encuentro traten de adivinar sus no adivinar sino ver su su forma de ataque generalmente da de dos a tres ataques por combo entonces aprendanse eso y después ataquenlo desde lejos este si pueden invoquen a la lágrima mimética puede puede ayudarles un poco pero al final depende más de que lo ataques aquí con este gran espadón que tiene poder así como de magia ataque a distancia y eso sería todo banda al final pues les dan igual la runa la runa mayor y el recuerdo sale y por acá también encuentran algún creo que el sobreveste del ojo hay un objeto yo sería todo banda sale no hay pierde y si les cuesta mucho pónganse una armadura muy pesada quítense todo y nada más váyanse con la lanza y la armadura fue como le hice el escudo y demás si me aguanta uno a lo mucho dos golpes pero de ahí en fuera no depende más de que trates de esquivar esos ataques que son predecibles sale inclusive te da tiempo pero no te adelantes porque luego hay un combo justamente hay un combo donde te ataca con sus cabezas con su cabeza con la serpiente y este te hace uno dos y el tercero contiene un retraso y te ruedas pero pero luego si te comes ese tercero entonces tengan cuidado banda y eso era todo nos vemos y